¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? ¡Bienvenidos a Prey! Por fin os traigo un poquito de actualidad, de novedad. Aquí tenemos un juego que ha salido el 5 de este mes de mayo de 2017 y es un juego bastante bueno, tengo que decirlo, que viene de la mano de Bethesda, que son los creadores, los culpables de que haya perdido tantísimas horas de mi vida matando trolls, orcos, dragones y mutarachas. En sagas como The Elder Scrolls o Fallout, grandísimas sagas, mis sagas favoritas de hecho. Y también de... bueno, también tiene más juegos Bethesda, ¿no? Pero estos igual son los más conocidos. También viene de la mano de Arkhan Studios, que también son los culpables de estos juegos como Dishonored o... creo que también estuvieron en algún Bioshock, creo que en el 2, pero igual están en todos, no lo sé, pero yo creo que ese de seguro estaba en Bioshock 2. Y luego tienen otro que es como Dark Messian, que estuve probando la demo hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque es antiguo. Y es que me gustó mucho, pero no sé, se quedó ahí en el tintero, no sé. Me olvidé de él, qué pobre. Y es un juego bastante bueno. ¿De qué tipo es? ¿Mogigato? ¿De qué va? Pues como veis en el menú de inicio, trata del espacio, ¿vale? Nos vamos a encontrar tarde o temprano en una estación espacial gigantesca, volumétrica, a lo bestia, y van a pasar cosas muy chungas. Es un shooter en primera persona, con lo cual va a haber muchos disparos. Pero no solo eso, también va a haber misiones, misiones secundarias. Vamos a poder ir un poquito en sigilo, ese modo sigilo, para que nos detecten. Vamos a tener como movidas como el Bioshock, que tenía como unas habilidades especiales, que podemos ir consiguiendo poco a poco, comprándolas y demás. Ese toquecito Bioshock, ¿no? Tiene. Y muy, muy chulo. Bueno, y lo único, antes de empezar, tengo que comentaros un par de cosas que seguramente no os vayan a gustar, ¿no? Bueno, o sí, o no os importe, pero bueno. La primera movida, y es que este juego ya lo he jugado. Entonces, ¿qué gracia tiene? Bueno, ya lo he jugado, me lo he pasado, he descubierto que tiene hasta tres finales posibles. Igual tiene más. Pero bueno, uno no sé si es mucho final, final... Bueno, sí, es final, es final, ¿qué cojones? Tres finales posibles, igual hay más. Es un juego muy rejugable, porque dejas un montón de cosas en la primera partida. Y la primera movida es esa, que la he jugado. No tendrá mucha gracia, no sé, ya que más un Splay va a ser como una especie de tutorial sobre cómo pasárselo. Pero es disfrutable igual, ya te digo, muy, muy rejugable. Y el segundo motivo malo, que igual no os gusta, es el principal motivo por el que no iba a subir este juego. No lo iba a subir en un principio. Pero bueno, lo voy a subir, pero bueno. El motivo es que voy a ir lento, no. Lo siguiente a lo siguiente. O sea, voy a ir lentísimo. Bueno, tampoco sin exagerar, ¿sabes, no? Pero voy a ir bastante lento, porque este es un juego de leer mogollón, de explorar mogollón. Y de que si vas muy loco al disparo limpio, pues te revientan. Así que es un juego para ir despacio, con la calma y tranquilo. Y de leer mucho, ya sabéis cómo leo. Leo como lo gente de Satán. Leo muy mal. Pero tocará leer mucho para enterarnos de historias, para hacer misiones secundarias, para enterarnos de dónde hay cosas, códigos, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas. O para enterarnos sin más de lo que ha sucedido en ese lugar. Por eso me va a tocar leer mogollón. Pero bueno, es por la mañana. Esas que por la mañana yo leo fatal. Bueno, como siempre, por la tarde también, pero por la mañana es exagerado. A ver qué tal. Pues nada, no os voy a enrollar mucho. Como ya he dicho, es un juego que ya ha jugado. Por eso aquí estará a continuar, a cargar la partida y eso. Pero no, vamos a darle a nueva partida. He bajado, como siempre... Vamos a darle aquí. Le he bajado los audios, los sonidos de la música y todo eso. Pero no sé, en las pruebas tampoco es que bajase mucho. Espero que se oiga bien, me oigáis bien, con claridad. Y disfrutéis de este precioso play. Vamos a darle dificultad normal. Y vamos a ver qué tal es. Bueno, ya directamente nos tiran al menú para escoger personaje. Vamos a llamarnos Morgan Yu. Vamos a empezar un poco, una especie de chinillos. Chinillos... Eh... Americanos. Y tenemos para escoger entre hombre y mujer. ¿Qué hacemos? Yo siempre me he escogido hombre. Pero bueno, porque me siento bastante hombre. No soy nada mujer. Pero bueno, tampoco pasaría nada por escoger alguna mujer en algún juego. De hecho, tampoco es tan mona. Es un poco rarita. Bueno, sí, es un poco mona, sí. Bueno, no sé. El tío, la verdad, es que tiene una cara de cabrón que flipas. Tiene que haber cabreado con el mundo del copón. Creo que vamos a escoger hombre también. Bueno, ¿escogemos mujer? Vamos a escoger... Ah, es que tenía que ver... Bueno, ¿cómo podía preguntarlo? Vamos a escoger mujer. ¿Mujer? Mira. Mira el ojo, chaval. Ahora, vamos a escoger... Venga, sí, mujer. Vamos por culo. Te despiertas en un apartamento en el año 2032. Tengo que deciros que los tiempos de carga son brutales. Brutales. Por suerte para vosotros, solamente os voy a dejar esto para que veáis cuánto tarda. Y lo siguiente, os voy a cortar absolutamente todos los tiempos de carga. Todos. Así como... Como os hago con Fable, que os corto todos los tiempos de carga, pues con este también os cortaré todos los tiempos de carga. No os preocupéis para nada. Pero esto es exagerado. Como os digo, estamos en un futuro 2032. Y dentro de poco iremos a una estación espacial en el espacio, donde sucederán varias cosas. Y este es el segundo tiempo de carga, que tiene dos, tío. Es flipante. En las consolas debe ser brutalmente largo. Aquí el ordenador aún se ha reducido un poco. Depende del ordenador también, pero bueno. Vale, pulsa cualquier tecla para continuar. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Ahí tenemos la resaca buena. Joder, qué... 2032, chaval. Ahí tenemos el móvil futurista. Ah, sí, esto tengo que comentaros. Extra de la reserva. Gracias por preservar... O sea, a ver, por preservar, que se muere. No, por reservar, Freddy. Los objetos de la reserva se encuentran en el contenedor especial del despacho de Morgan. Vale. Esto es curioso porque cuando preserv... O sea, cuando reservas el juego, te dan esto. Pero yo lo he comprado sin reservarlo. O sea, ya... El juego ya ha salido. Y me lo compré. Y sin embargo, me lo han dado igual. Me lo han dado igual. Así que nada, lo disfrutaremos. Ya que nos lo dan, lo disfrutaremos sin dudar. Eh, Morgan, despierta. Estás perdiendo el día. Envíe el helicóptero a recogerte. Son solo unas cuantas pruebas. No olvides ponerte el traje. Te veré pronto. Ah, escucha. Es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena, Morgan. Como en los viejos tiempos. Vale. Alex Yu. Alex Yu es nuestro hermano. Como su apellido indica. Eh, ponte el uniforme de Transstar. Transstar es el... La organización esta que ha creado la estación espacial a la que vamos a ir. Vamos a ver. Aquí tenemos un montón de folletos y movidas y revistas para leer. Pero esto sí que nos voy a leer. Esto os lo... O sea, os lo abriré para que vosotros pongáis pausa. Y podáis leerlo con la calma. Pero realmente esto no os leeré. Porque si no, va a ser esto infinito. O sea, felicidades, Morgan. Alex. Y nos dan un vino espumoso. Kings and Way. ¡Guay! Eh, nos da... Corazón, ves. Estas cuadras... Os las dejaré para que podáis leerlas vosotros si queréis. Tengo mocos, tío. ¿Por qué tengo mocos, tío? Con el calor que hace. La madre que me parió. Y es un juego bastante interactuable. Como veis. Podéis quitar la luz. Podéis darle al grifito. Y un montón de mierdas. Y esto es curioso porque... Así como otros juegos en plan Skyrim y eso. Que puedes mirar en los armarios. Es movidas. Aquí no tienes que darle... Mira, podemos coger... Glucasite. No, toma esa mierda. Aquí para mirar en un armario. Solamente tenemos que apuntarle, ¿vale? No tenemos que darle opción al botón de... Buscar, aceptar, usar o eso. Simplemente con mirarlo se abre. Y eso me pone un poco nervioso. Porque me gustaría más pulsar un botón de utilizar o algo así, ¿no? En vez de que se abra directamente. Porque a veces estás ahí... Yo que sé. Estás ahí en una movida aquí. Aquí hay un enemigo. Miras por ahí y se te abre el armario. Y dices... ¿Qué? ¿Qué no quiero esto? Es un poco raro. Pero mola, mola. Mola mucho. Al final se hace cómodo. Aquí tenemos la silla. Y... Instrucciones para aplicación de neuromod. Vale, esto igual sí que es un poco importante. Aviso. Solo los técnicos de TransStar pueden administrar neuromods en un entorno controlado. Poco después, el sujeto podrá experimentar malestar leve, tumefacción o enrojecimiento de ojos. Primero, extraiga el neuromod del contenedor sellado al vacío. Dos, presione la capa ocular cubierta con caucho firmemente contra la órbita ósea de la cuenca. Tres, mantenga el ojo abierto. Cuatro, apriete el gatillo de liberación naranja y mantenga el neuromod pegado al ojo durante cinco minutos. Au. Cinco, desecha el neuromod usando en la bolsa de peligro biológico que se facilita. O sea, estos neuromods es una movida que te lo inyectas directamente al ojo. Te lo tienes que mantener durante cinco minutos ahí. Hostia, eso sí que tiene que doler en el ojo, tío. Es que, ah, no había sitios para metértelo. Bueno, si va directamente ese neuromod, va al cerebro. Por algún sitio tiene que entrar y el mejor sitio, imagino que será el ojo, claro. El lugar donde el cerebro está más desprotegido, creo que es, ¿no? Bueno, o no, igual no sé. Y aquí tenemos un montón de cosas para coger. Tarjeta de circuitos quemada. Cabre deshilachado. Y es porque vamos a tener crafteo, ¿vale? Vamos a poder craftear cosas. Síntesis de hablar... Vale, más mierda que os dejaré para que lo paréis y lo huiréis. Y aquí tenemos estos ordenadores. Estos ordenadores es donde vamos a estar leyendo mogollones. Vamos a pasar muchísimo tiempo en ellos, ¿vale? Va a haber mogollón. Y aquí, por ejemplo, como es mío, tenemos la contraseña. Ni más que darle. Los terminales de trabajo de los empleados de Trastar a menudo contienen información, archivos y utilidades valiosas. Exactamente. Aquí, por ejemplo, solamente tenemos mensajes. No tenemos ni archivos ni utilidades. Pero vamos a leerlos. Felicidades. Le damos la bienvenida. Vale. De Thomas Tucker. Los nombres... En este juego me encanta mogollón que cada personaje, cada nombre y apellido es de un personaje distinto. O sea, que todos los cadáveres, personajes, hombres vivos, lo que sea, todo lo que nos vamos a encontrar, tiene su nombre y apellido. Y su historia también, de dónde han trabajado, qué contienen, incluso que tengan el inventario. Todo tiene sentido. Saludos, Margan. Nos alegra muchísimo tenerte pronto a bordo. Su primer día laboral será oficialmente el lunes 15 de marzo. Pero antes tiene una serie de ejercicios de entrenamiento que realizaremos con todos los nuevos empleados. Que realizamos con todos los nuevos empleados. Para que se acostumbren a su vida en la órbita. Vale, normal. Se acercan tiempos emocionantes. Que tenga un buen vuelo. Nos vemos pronto. Thomas Tucker. Recursos humanos. Instalación científica de la Talos 1. La Talos 1 es la estación espacial, ¿vale? La que vamos a ir luego. La Talos 1. Es gigantesca. Entrega. De Alex Yu, nuestro hermano. Hola. He enviado un paquete con todo lo necesario para tu primer día. El uniforme, el transcribe y un neuromod. Instálatelo cuanto antes. Ya que lo primero que haremos por la mañana será unas pruebas. Tú sigue las instrucciones. Estaremos en contacto. Vale. Tenemos que instalarnos una mierda de esas en el ojo. ¿Todo listo? De Alex también. Hola. Acabo de hablar con mamá y papá. No llegarán al despegue de la lanzadera. Están en Nueva York. Por temas de empresa. Pero te envían recuerdos. Creo que a mamá le preocupa tener a sus dos hijos fuera de su fuerza gravitatoria. Ha dicho que te comportes y que hagas todo lo que tu hermano mayor te diga. Vale. En realidad ha dicho todo lo contrario. Se supone que yo debo comportarme y hacer lo que tú me digas. Típico de mamá. En fin. Aquí arriba todos están flipando con tus ideas. Así que vete preparando. Te llamaré por la mañana para asegurarme de que estás en pie. Te veo en nada. Morgan. Vale, Morgan. Nos vemos en nada. Creo que Morgan está en la tierra también. A ver. Electrónica práctica. No me gustan los mocos cuando voy a grabar. Encima se me queda una voz de pitufo. Que es increíble. Nos ponemos el traje. Ahí lo tenemos. Primer día de trabajo. Muy bien. Coño. ¿Qué pasa? Ahí. Se había quedado todo loco. Vale. Aquí tenemos un montón de historias más uniformes. No. Un informe sobre la pregunta de Fermi. Todo mierdas. Mira cómo le gustaban los videojueguillos. Aquí tenemos. ¡Uh! ¡Hostias! 82 grados. No, no. No será, ¿no? Y low de baja 75. No, pero estos... Estos sí que son grados centígrados, ¿no? 82. No, es imposible. No, no. O sea, no. Imagino que no. Eh... Monday. March 15. Hostia, Monday. ¿Qué día era? Monday. Wednesday. ¿Monday no es lunes? No. Uf, como me pilla la profesora de inglés, me cruje el cuello, chaval. Me lo cruje. Vale, tenemos... ¡Uh! Tenemos ya linterna. Nos hemos puesto el traje. Tenemos luz, no importa. Más mías mierda. Además, tenemos nuestros collaricos. Ah, es que recuerdo que somos... Eh... Somos mujer. Somos muchacha. Llegamos la cadena. Aquí no hay nada más. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Así que nos vamos a ir ya. Y aquí, pues, si le preguntáis... Puerta atascada. Puerta atascada. No se puede salir a la terraza. Nada, pues. Mira, eh. ¿Qué terraza tiene el desgraciado? La desgraciada. Menuda casica. ¡Nos vamos! Nada más. No hay nada más. ¡Abre! ¿Qué pasa, loca? Buenos días. Buenos días. He oído que hay un helicóptero en la azotea. Debe de ser para ti. Efectivi Wonder. Me espera un helicóptero en la azotea. Tío, así cualquiera va a trabajar, eh. ¿Qué ha que bajó? ¿Qué pescado? ¿Pescado? Está medio muerto. No se mueve. Vale, vamos a la azotea. Echelon Residencial Tower. Bueno, pues. Esto tampoco se puede abrir. No. Y aquí tenemos el ascensor. Planta 45. Hola Morgan Yu. O sea, es que ya me conoce hasta el puto ascensor. Es increíble. ¡Mi planta! Buenísimo. Estamos no en la planta 45. Estamos en mi planta. Y en la azotea. Vale, vamos. Ay, 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 ay. O sea, llegará el día en que vayas a un ascensor y ponga, te reconozca a ti, te dirá, hola, mojigato. Y te dirá, tu planta. Vamos a mi planta. Te dirá, tu planta. Al número que sea. ¡Ja, ja! ¡Y ya! ¡Qué guapo está el puto helicóptero! Míralo. Está muy guapo, tío. Estéticamente está muy, muy guapo. Pues si os lo preguntáis, no lo voy a hacer. Pero así se puede morir. Si saltas por aquí encima, creo que había que por aquí, o cuando abría esta puerta, no. Había una movida que si saltabas por aquí encima, saltabas. Y el hélice te mata. Y así conseguí un logro. Que no sé si es el logro la primera vez que mueres, o si mueres por el helicóptero. No lo sé, pero te consigues un logro. ¡Nos vamos a trabajar! Mira qué chulerío, chaval. Cuidado, helicóptero. Nada. Señora Yu, póngase cómoda y nos pondremos en marcha. Las instalaciones de Transtad están aquí al lado. 26 grados. Cielo despejado todo el trayecto. Bethesda Software present. 23 grados. Hacía yo que era imposible. Pues qué coño era eso. A ver si no se está escuchando bien la musiquilla. Me he bajado bastante, pero... Yeah. Mira qué chulo, ¿eh? Está la city. ¡Los pájaros! El barco. Esa es una bonita vista de la bahía. Anarkand Studios Productions. Qué grandes, tío. Muy grandes, ¿eh? Está guapo esta mierda. Mira, tenemos. Ya les dije que los gráficos nos iban a sorprender, pero sí lo van a hacer... Ah, no os lo he dicho, creo. Los gráficos no nos van a sorprender mucho, pero sí lo va a hacer el apartado artístico. El apartado artístico es una puta pasada. Me encanta, tío. Y ahí nos vamos. Transtar. Menuda torre tienen los cabrones. La más alta de la ciudad, seguro. ¡Purei! Buenísimo, tío, esta mierda. Oh, ahí con el solico de fondo, los pajaricos pasando. Anda que nos han chuleado aquí con el titulito. Míralos. ¡Flipaos! Qué casposo, tío. Ya hemos llegado, señora Yu. Cuidado con el cristal al salir. Buena suerte. Ah, creo que era... No, 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 no. Creo que era aquí. Ahora que se queda la puerta abierta, creo que puedes subir aquí y saltar y te matas. Creo que no lo va a hacer porque luego hay que volver a hacer este paseíto desde el principio. Y no mola. Trasta. Hola. Soy un operador científico civil a 495. Qué bien, ¿eh? Qué guay. Estos operadores, aunque parezca que son así como una especie de triángulo delgadito. Mira, son... Ahí va. ¿Ves? Son un pedazo de trasto, en realidad, por atrás. Yo me quedé todo loco. Estos son operadores. Va a haber varios operadores. Pero esto, por ejemplo, es científico. Vale, ahí te quedas, maja. Aquí está ahí solamente para darme... La bienvenida. Tiene una cita a las 9.00 en la instalación de pruebas. Por favor, confirme. Confirmo. Ah, vale, espera. Confirmo. Nos tenemos que hacer unas pruebas para ayudarnos al espacio. Que además, bueno, creo que son no pruebas físicas, sino psicodélicas. Morgan, por fin. Hola. Alex. Alex, Yuki. No te queda mal el uniforme de Transtar. Oye, cochino. Y tu ojo. Sigue a rojo. Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu. Llevamos en la sangre romper las normas. Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad. No lo pienses. El doctor Bellamy te explicará el proceso. Estarás bien. En órbita la próxima semana. Prometido. Disculpe. Recibirán a su hermana en la sala A. Bien. Escucha. No te preocupes. Te veré después. Chachi. Ahí está la sala A. Vale, pues aquí no hay nada más que ver, ¿no? Morgan. ¿Qué pasa, loco? El guardia de seguridad. De la Transtar. Nuestro hermano. Alex, Yuki. Te queda el traje fatal, por cierto. Así es tan amable de pasar a la sala A. Ya voy. Y método científico. Ya ves que estas revistas no son mucha lectura, pero es que si las leo todas, pues, hostia. Doctor Bellamy. Ahí estamos. Buenos días, Morgan. Soy el doctor Bellamy. Parece que hoy tenemos pruebas que hacer. Probablemente esto te resulte algo extraño, pero... Confía en mí. Sé que lo vas a hacer genial. ¿Todo bien? Estupendo. Empecemos. Para la primera prueba, quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sigue tu instinto. ¿Vale? Vale. Genial. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Bien. Espléndido. Es... Es... Todo está en orden. Pasemos a la sala B, entonces. Chachi. Soy una máquina. Uh. Bien, Morgan. Escúchame. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. Sin prisa. Relájate. Piénsalo bien. No, estoy bromeando. Solo dispones de nueve segundos. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Nueve segundos para esconderte. Vale. Esto es un poco lol. Vais a flipar. No me mires. No me mires. No me mires. Mira. Está... Se ha... Escondido tras la silla. Yo... ¿Algún... Registro sináptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien. Lo siento. No nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces genial. Vale, tío. Es que... Tiene que ser... Absurdo, tío. Esconderte detrás de esta silla. Anda, que... De todas formas, no hay otros sitios para esconderse. Pero voy a esconderme aquí, pero me ven. Y me lo dicen ellos. Y aquí también me ven. O sea, solamente queda detrás de la silla para esconderte. No te puedes esconder ninguna parte más. Quita, coño. A no ser que aquí no te vas a esconder. Muy loco. De acuerdo. Vamos allá. En esta prueba, pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas. De la forma más... Natural e intuitiva posible. Sin pensarlo. Simplemente hazlo. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Flipale. Lo siento. ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo? Simons. Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Falta voz aún conectado. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. Vale, ahí está pasando algo extraño, ¿eh? Ahí está pasando algo extraño que no nos quieren decir. Sala D. ¿Qué pasa, locos? ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Agustín. Vale, Morgan. Siéntate en la mesa, por favor. Agustín. Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Pulsa Iniciar para empezar. Bueno, esto ya parece más psicológico. Típicas preguntas que te hacen... A ver. Planearás unas vacaciones. ¿Vas a ir a algún sitio familiar que sabes que te encanta? ¿O probarás algo nuevo? ¿Qué pasa por ahí? ¿Probamos algo nuevo? ¡Algo nuevo! Bien. Le has pillado el truco. No pares. Veamos. Te han sentenciado a muerte por tus acciones. ¿Cómo te sientes? Me siento preocupa... Siento preocupación. No sé qué va a pasar. Siento ira. Nadie tiene derecho a hacer eso. Y siento calma. Mereció la pena. Siento ira. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué acciones, tío? Si especificase... No sé. Siento ira. ¡Cabrones! ¿Qué pasa? Ah, eso. Es complicado. Complicado. Un tren sin freno se acerca a cinco personas atadas a los raíles. Puedes hacer que cambie de vía, pero hay una persona atrapada en la segunda vía. O sea, muere o uno o cinco. Yo cambiaría, ¿no? Solo morir uno. Pero bueno, es una putada. Cambio las vías. Una putada de cojones. Siguiente. Es como si te hubieses matado a esa persona. Un tren sin freno se acerca a cinco personas. Otra vez. Te encuentras en la plataforma junto a un hombre increíblemente gordo. Si le empujas a la vía, podría detener el tren. ¡Me cago en la hostia! Pues sí que tiene que estar gordo. Podrías, ¿eh? A veces podrías. Es que claro, si no la para, ya estoy matando a seis personas. Bueno, vamos a empujar al gordo. Ya casi está. Ya casi está. Venga, va. Un tren sin freno, joder con el tren. Se acerca a cinco personas atadas en los raíles. Podrías detenerlos si saltaras a la vía, pero morirías. Bueno, está clarísimo lo que haríamos, ¿no? Empujar al gordo. ¿Sabes qué? Seguramente yo haría lo mismo. Ah, vale, vale. Bien hecho, bien hecho. Ya casi está. Para esta parte voy a mostrarte una imagen. Ahora quiero que la observes bien. ¿What? En un momento te preguntaré que... Ah... ¿Mi café? Está vacío. Creí que sí. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Hasta abajo! ¡Vale, ahí está la primera criatura maligna! ¿Has visto esa mierda? Alex, Simons, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está viva. La han sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. ¡Ay, qué resaca que coño me fumé ayer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el móvil! ¡Ay, los whatsapps! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. Ya habéis visto la primera criatura... ...chunga que nos vamos a encontrar en este juego. Una cosa. ¿Habéis visto el de seguridad de que nos hemos encontrado al principio que tenía una escopeta y a lo loco? ¡Qué puto grande! Vale, vamos a volver a coger porque imagino que el inventario, que por cierto no os lo he enseñado, vuelve a estar vacío. Por cierto, esto me encanta, tío. Se mueve. Se mueve todo cada vez que mueve con el razón. Increíble. Objetivos. No hay objetivos. Datos. No hay datos. Inventario no hay nada. Vamos a ir cogiendo cosas. Es solamente esas tres cosas nada más. Esto imagino que tendrá lo mismo, Morgan. Seis mensajes. De... January. Peligro, márchate ahora. FDM. Peligro, márchate ahora. Peligro, márchate ahora. Peligro, márchate ahora. Hay seis mensajes iguales de peligro, márchate ahora. ¡Márchate! Pues esto es un problema porque habrá que marcharse de aquí. Tengo miedo. Vale, aquí hay más mierda. Pidíamos todo. Saqueamos nuestro propio apartamento. Esto también. ¿Y esto? Llevamos toda la comida. Eso es. No hay nada más, creo. ¿Vale? Y nos vamos. No había nada más para coger. Ni mirar, está todo mirado ya. Espera. ¡Ay! Y la nota. Felicidades. De nada. No hay nada más para coger por aquí. No había nada más, no. Vámonos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué patita! Las tengo. ¡Ay, qué mona! Vamos a coger el traje. ¡Yeah! Aquí ya ha pasado algo muy chungo. Aquí hay un cadáver en el puto suelo. Es que... Mira qué puta face. Al doctor Bellamy también se le ha quedado esta puta face al ser atacado, tío. Tenemos repuestos y una llave inglesa. Trae para aquí. Mira qué puta face, tío. Hola, hola. Hola. Es hora de que hablemos. Mi nombre código es January. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu edificio de apartamentos. No estás a salvo. Vale, locura. January. ¿Qué sé si os habéis fijado? Bueno, igual no lo sabéis aún, pero os lo puedo decir ya. Tiene nuestra voz. Nuestra propia voz. Y aquí, antes había un camino, un pasillo que llevaba un ascensor, pero ahora desaparecido. Aquí está pasando algo muy chungo. Nos vamos. La pobre Patricia Barma se va a quedar aquí. Pobrecita. Esto era mi... Esto, aquí está todo cerrado. Entonces, ¿cómo coño salimos? Pues nada, por aquí. ¡Toma! Esto me encanta, tía. Fíjate la profundidad que tiene esta imagen. ¿Ven? Y sin embargo es un puto... Un puto cristal de mierda. Bueno, entonces vamos. Eh... Pasa, por favor. Ahí lo llevas. ¡Buah! Vamos a explorarlo todo. Como os decía al principio, vamos a explorarlo absolutamente todo. Bien. Estás en simulaciones. Ahora dirígete a la salida. Me mantendré en contacto. Vale, perfecto. Estamos... Se me ha gastado la batería... De la linter... ¿Nah? De la linterna. Pero no pasa nada porque... Se recarga sola. ¿Ves? Ya está casi a tope. Y volvemos a tener linterna. Aquí tenemos un montón de vino. ¿What? Vale, aquí tenemos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A nuestros enemigos! ¡Y aquí abajo! ¡Muere! ¡Dios, cabrón! Y aquí está muerto el... El doble interrogante. ¿Qué coño es esta puta mierda? Dígate, tío, como mola. Es como una especie de pasta y... Negra... Rarísima, tío. Mola mucho. Eh... Aquí tenemos algo. ¡No! Espera que me arrasque... ¡Uy, la nariz! Vale. Eh... Ya hemos destruido a nuestro primer enemigo. Hay que seguir matándolos. Hacen pupa, eh. Hacen pupa. Esto tenemos... Ah, mira. Esto en las puertas. Es todo como una especie de recreación de mi apartamento. ¿No? Y aquí tenemos... Vale. Aquí ya tenemos donde tenemos que continuar. Pero vamos a explorar todo lo de atrás. Vamos a conseguir todo el loot que podamos conseguir. Munición. En lo que sea. E información. Información también es importante. Vale. Aquí tenemos... Mira. Aquí tenemos algo de loot. Mira. Aquí hay más. Mira. Mirar en cualquier esquina supone encontrarse con algo de loot. Que puede marcar la puta diferencia. Y... ¡Mira! Aquí está la simulación. Este es nuestro apartamento. Nos estaban observando desde el otro puto lado. Increíble. En la papelera nada. Una nota. Registro de actividades. 22 de febrero de 2035. Duerme. Se despierta. Apaga la alarma. Comprueba el transcribe. En el ordenador realiza diversas tareas. Como ver los mensajes. Se ducha. No nos hemos duchado. Pero bueno. Se pone un uniforme. Y sale del apartamento. Y 23. Que creo que era hoy. No pasa nada. No pasa nada. Y aquí tenemos... Mira. Tenemos utilidades. Eventos de sonido. Vale. Para ver la sincronización de los eventos de sonido. Consultar el programa de pruebas. Nota. Se han desactivado las imágenes de la paloma. Debido a un error en los datos de renderizado. Dios. Llamada del despertador. Mira que son perros, eh. Hasta el mensaje de nuestro hermano era un mensaje grabado, tío. Te veré pronto. ¿Qué he pasado? Escucha. Es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena, Morgan. Como en los viejos tiempos. Ya que te calles. Llamada... Llegada de helicóptero. ¡Ja, ja, ja! Y prueba con paloma. ¿Qué es? Eh... ¿Eh? Ah. Una bandada de palomas, ¿no? Que se pone en vuelo. Se pone en vuelo, tú. Que vuela. Vale. Emael. Pruebas diarias. Vale. Re. Que esto es que he reenviado, así que vamos a leer desde abajo para arriba. Que el primero sería de Evelyn McCarthy para Sylvain Bellamy. Vale. Bellamy es el doctor que nos oponía a las pruebas. Importante. Doctor Bellamy. A estas alturas, el agotamiento de Morgan está limitando nuestra capacidad para obtener resultados provechosos. No lo va a hablar... Por no hablar del daño a largo plazo que le estamos causando por la constante instalación y extracción de neuromods. ¿Me repite? ¿Por qué hemos prorrogado la prueba de forma indefinida? Evelyn. Quieto, quieto, que aún faltaba más. Ah, ya está. La contestación. Si ha estado en las ramas de nuestra línea de principal de productos, sabrá que a veces debemos ir un paso más allá para cumplir nuestros objetivos. Además, si tomamos estas decisiones es porque ya tenemos sopesado los riesgos extremos. La prolongación indefinida fue una petición directa de Alex y Morgan. O sea que nosotros también estamos en el ajo. Bueno, el ajo. Hemos dicho que paremos las pruebas. Y una nota sobre esta mañana. De Alex Yu, nuestro hermano. Sé que el incidente de esta mañana ha perturbado a muchos. Para evitar que cunda el pánico innecesariamente, absténgase de ponerse en contacto con el personal ajeno de su departamento. En breve se emitirá un anuncio en toda la estación. Hasta entonces, la señora Elazar y su equipo de seguridad están en alerta máxima y atenderán cualquier consulta que tengan. Sé que algunos están preocupados por el Dr. Bellamy. Que por cierto, lo reventaron. En este momento está siendo tratado en urgencias y su condición es crítica, pero estable. Gracias por su paciencia y dedicación en este proyecto. Alex Yu. Parece que Bellamy sigue vivo. Está muy crítico, pero estable. No sé si creérmelo, la verdad. Porque no había más que verle la puta cara como se quedó. Y bueno, aquí tenemos... ¿Ves esto que pone vigor 2? Significa que podremos coger este objeto si llegamos a tener la habilidad de vigor 2. Lo cual... Chetismo. Chetismo. Y más cosas para ver. Mira, fíjate, es que estaba simulándolo todo. Mira, aquí tenemos más... He oído algo. Fíjate, estaban simulando toda la puta ciudad entera. Es increíble, tío. Era todo un puto programa de ordenador. Y esto sí que es realidad virtual, me cago en Dios. Miren, es un pequeño despacho. Mira, estas son las cajas fuertes, importantes. Sala de reuniones, ¿vale? Caja fuerte de sala de reuniones. Y aquí no tenemos la contraseña, pero aquí tenemos una nota. ¡Contraseña! ICOP 0876. La introducimos. ¿Ves cómo es automático? O sea, no tenemos ni que aprendérnosla. Simplemente que le aprenda el personaje y con eso nos vale. La ponemos. Voy a quitar el arma, ahí. Y ahí tenemos tres emails nuevos. Vale. Recordatorio sobre la... Recordatorio sobre la política de contraseñas de la empresa. Vale. Esto solo es un cordial recordatorio de parte importante del manual de políticas. 2.7. Protección de contraseña. 2.7.1. No comporta su contraseña con nadie, ya que se trata de una información comprometida y confidencial. 2.7.2. Las contraseñas no deben insertarse en mensajes de correo electrónico, conversaciones de transcribe u otras formas de comunicación. 2.7.3. No apunte las contraseñas ni las guarde en su despacho. Importante. Como acaba de hacer este hombre. 2.7.4. Si sospecha de su contraseña... Si sospecha que su contraseña se ha visto comprometida, avisa al servicio técnico de inmediato. Los usuarios asumirán la responsabilidad de cualquier actividad en la terminal que se haya visto comprometida y no haya sido denunciada. Vamos, hay que denunciarlo lo primero. Una nota sobre esta mañana. Este es el mensaje que hemos visto antes, de que no se alerte la gente. Instalación incorrecta de Alex Yu para Marco Simons. Que, perdón, este es el de la terminal de Marco Simons. Simons, los resultados de la prueba de hoy han dado negativo. ¿Instalaste los neuromods correctos? Ponte en contacto con Graves y averigua que ha salido mal. Esta debería ser su máxima prioridad. Alex. Alex, ¿qué estás tramando? No tenemos ni utilidad ni archivos. Y si venga a escuchar un sonido por aquí, ¿no? Nota. Pedido de fabricación número 3. Entrega a Marco Simons. De parte del departamento de fabricación. Unidad de referencia, todo eso. Marca esta unidad como defectuosa. Investigar la fabricación. Con fabricación. Marco. Y aquí suena... Algo raro, ¿no? Bueno, nos vamos de aquí porque esto da un mal rollete. Mira. Mira un pulpo. Ahí hay un bicho raro. Que flipas. Hay unos de estos enemigos chungos. ¡Wow! Llave inglesa. La llave inglesa Heftro. Hefi. Con anilla giratoria. Es una herramienta estándar para todo el personal de mantenimiento empleado en las instalaciones. De Transtar. Resulta útil para aplicación generosa de golpes reparadores y agitación mecánica. Golpes reparadores. Claro que sí. Usa botón 1 para dar un golpe con tu llave inglesa. Importante. Mantener pulsado botón 1 de razón para cargar un ataque y causar el máximo de daño. Todos los ataques con llave inglesa consumirán aguante. Chachi. O sea, lo decimos. Que si das un golpe, ahí está la estamina. Cómo se consume. Y si lo mantienes pulsado, metes el ostión padre. ¡Wow! Que por cierto, consume la misma estamina que un golpe normal, por lo que veo. Sí, sí. ¡Qué locura! Vale. Lo único tardará más en darle, claro. En golpear. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? No tenemos nada. Creo que podemos hasta saltar por aquí. ¡Mira! Todo de plástico, tío. Podemos hasta saltar por los sitios. Eso se engancha. O sea, sube. Está muy buena. Y aquí tenemos el extensor donde me he subido. Mira, ahí está mi planta en la azotea. ¡Qué buenísimo, tío! Y este es el punto donde hemos visto antes. Que he dicho, hay que venir por aquí. Pero vamos a dejar por luego. Pues mira. Ya nos hemos encontrado con este punto. Y este es donde estábamos yendo desde nuestra habitación. Al helicóptero, tío. Y aquí tenemos al helicóptero. Era toda una puta simulación. Bueno, helicóptero. Hostia, ¿oyes eso? ¡Qué puto mal rollo! ¡Qué puto mal rollo da este sonido, tío! No me gusta. Aquí no hay nada más que ver. O sea, ¿cómo nos pudieron engañar de esa forma, tío? Pasadísimo. Y aquí está... ¡Wow, wow, wow! Hay un fallo crítico en esta instalación, tío. Este edificio es gigantesco. Aquí sigue estando el mismo... Ah, me voy a confirmar. La misma movida. Vale, a ver si no nos matamos. ¡Dios! Y podemos entrar aquí. Vale, chacho. Pulsa aceptar para reiniciar la simulación. ¡Hala! Tócate los pies. Pues ya está todo correcto. ¿Cómo lo ves? Aquí es como... Aquí usted lo ha cogido, sí. Cuando vinimos, ¿no? Del helicóptero. Ahora está... Al edificio del Tristar. La torre gigantesca esa. ¡Mira! ¡Hostia! Aquí tenemos un kit médico. Me lo llevo. El menú de selección rápido te permite... Al tener rápidamente de armas, poderes... Así que... Es este. Esta ruleta es el menú rápido. Y aquí tenemos aquí a la izquierda... Los medic kits que tengo con la G. Con la H. Unas jeringuillas extrañas. Y la mayo es para comer comida. Si no, es que tengas por alimentario. Para curarte un poco. Y aquí tenemos para escoger armas... Y movidas. Y poderes. Que tendremos más adelante. Aquí es un poco spoiler que te digan lo de los poderes, pero... Sin más. Tenemos dos utilidades. Que es... Selección de escena. Tenemos entrada a la azotea. Y instalación de pruebas. Entrada a la azotea. Ah, vale. O sea, esto nos va a permitir... Verlo. Eso es cuando entramos a la azotea. Ah, vale. Claro. Cuando entramos a la azotea nos encontramos con un operador. Estaba cerrado. Y nos encontramos en el ascensor. Vale, vale, vale. Entonces... Entraríamos al ascensor y llegaríamos a la... Instalación de pruebas. Y mientras estoy metido en el ascensor... Modificaban todo el escenario. ¡Qué hijos de puta! Hostia, cómo mola estas mierdas, tío. Me encantan estas putas mierdas. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Loco, loco. Nota. Los tiempos de transición de escenarios autorizados incluyen... Cuando Morgan Yu, que somos nosotros... Se encuentra dentro del ascensor. Efectivamente. Durante las operaciones de mantenimiento entre pruebas. Vale. Informa inmediatamente de cualquier problema técnico... Al doctor Silvian Bellamy. El doctor Bellamy, que es el que nos hacía las pruebas. Y gestión de pruebas. Restablece la configuración actual de la sala de pruebas... Sala de pruebas afectadas a BC. Restablecemos. Y las salas de pruebas eran... Mira, ahí están. Estas salas de pruebas. Que, por cierto, aquí tiene que estar el bicho, ¿no? El mal bicho. A ver. Mal bicho. ¡Wow! Cacoplasmustifon. Todo el mundo los llama miméticos. Ten cuidado con lo que recoges. Miméticos. Ya tenemos su nombre. Cacoplasmustifon... O miméticos. Prefiero llamarle miméticos. Vamos a hacer las pequeñas pruebas estas otra vez. Porque no... Tengo que salir de aquí. Porque le acabo de cagar. Me he metido aquí. Pero ya no puedo salir, ¿verdad? No. Ahora hay que hacer las pruebas otra vez. Eh, desgraciado. Ya está. Efectivamente. Y aquí estaba... Ahí está. ¿Por qué se les llaman miméticos? Porque pueden adoptar la forma de ciertos objetos. Y en este caso, ¿os acordáis que solamente había una silla? ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cago en tu padre! ¡Desgraciado! ¡Hijo de puta! Solamente había una silla. Claramente la otra era un mimético. ¡Qué hijo de puta, tío! Esta es una silla real, vale. ¡Cabrón desgraciado! Mira, lo escondemos aquí detrás de la silla. ¿Ahí estamos? ¡Chiquetete, chiquetete, chiquetete, chiquetete! ¡Meh! Y... ¡Otro! ¡Uh! ¡Listo! ¡Chiquetete, chiquetete! ¿En serio hay que esperar todo? ¡Meh! ¡Meh! ¡What! Ah, bueno. Ya podemos salir. Hombre, os voy a decir una cosa. Podríamos haber salido antes. Así. Y aparcado. Lo que pasa es que no sé, quería hacer eso por si me pasaba algo raro. Quería verlo, porque esto sí que no lo había hecho antes. Las pruebas, tío. ¡Chiquetete, chiquetete! Ah, por cierto, bebiendo agua podemos curarnos. Lo que pasa es que estoy viendo que justamente aquí no se puede beber agua. Vale, pues no pasa nada. Eh, tenemos otra terminal. ¿Eh? ¿Visto aquí algo? Eso es, tarjeta. Seguramente me deje muchos objetos, eh. Porque cuando estoy... Jugando, pues... Es fácil dejármelos. Mire, tenemos... Inyección PSI, que es justamente lo que tenemos en el inventario. Y estos repuestos no podemos cogerlos porque... Requiere... Desmontar. Que es una habilidad. Desmontar, vale. Los repuestos son importantes también, eh. Hay que decir. Vamos a coger papel. Ya veréis por qué es innecesario coger tanta mierda. Dos mensajes. Uno. Nota sobre esta mañana. Esta es la nota que hemos leído antes. De que nadie se alerme. Y conducta de Morgan. Estos somos nosotros. Vale. Sobre... Voy a quitar el arma. Ahí. Conducta de Morgan. De Sylvani Bellamy. Vale. Este es nuestro doctor. Se ha pedido que todas las órdenes pasen por él después del ataque que le dio a Morgan en el interrogatorio. Vale. A falta de una evaluación psicó... Psico... Psiquiátrica. Coño. Alex puntualizó que no quiere más sorpresas por parte de Morgan. Nosotros tampoco. Dando por supuesto que Morgan lo olvide todo desde la última prueba. Como está previsto. Vale. Tenían previsto que perdiera la memoria. Aún así, la respuesta agresiva a los mismos criterios de prueba han sido claramente una divergencia. Recomiendo que empecemos a registrar la deriva de personalidad de cara a las siguientes pruebas. En los interrogatorios y en las mismas pruebas Bellamy. Punto. Tío, estoy empezando a leer como el culo. Tío, he empezado bien pero ya va a estar... Ahí, en fin. Bueno. Creo que no hay nada más. Esto ya no se puede coger. Ah, mira, aquí hay un transcribe. Los transcribes son como... No sé, móviles que tienen registros de audio. Como por ejemplo... De Simmons. Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está viva. La han sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Yo creo que nuestro hermano tiene un rollo extraño, eh. Uy, miedo me dan las sillas. Yo creo que nuestro hermano tiene un rollo muy raro. Vamos a sacarnos aquí... La llave inglesa. Que repara todo a base de golpes. Aquí no hay nada. Y nada. Y nada. Mira. Mira, está nuestra habitación. Nos observaban desde encima también. O sea, desde todas partes. Desde todos ángulos, macho. Y tenemos que ir por ahí. Pero vas a ir primero por aquí a ver que te encontramos. Algo de loot. Por favor. ¡No! ¡Dio de puta! Te cago en tus tripas. 55 de vida allá. Meten mucha caña, eh. Meten mucha, mucha caña. Vamos a... Curarnos un poco. Curacao. Curacao. Vale. Hasta 85. Antes de gastar un botiquín... ...siempre merece la pena en cadáver. Con otra llave inglesa. ¿Me he oído algo raro? ¡Eh! Eso es un mimético, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡Eso es un mimético! ¡Cabrón! Y nos han dado balas. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos... No tenemos aquí nada. No tenemos aquí nada y nada. Mira, tenemos aquí... Pulsa de aceptar para reiniciar la simulación. Escena de simulación. Eh... Cargar escenario... Nota. ¿Tienes problemas técnicos? Póngase en contacto con el doctor Lorenzo Calvino. Oh, me you... Ok. Vale. Azotea de... El Chelón. La azotea del Chelón creo que es... Eh... Donde estaba... La azotea de nuestro apartamento. De la torre de la que... Donde tenemos nuestra habitación. Mira que hijos de... ¡Mira! ¡Qué hijos de perrilla! Es que... De puta madre, eh. Cómo juegan con esto. Cómo mola, tío. Mola mucho. Y helicóptero, claro. Y luego tenemos también la azotea de Transtar. El edificio de Transtar. Que cambia bastantes cosas. Qué cazones, eh. Y ahí lo tenemos. El edificio de Transtar. Con su antena paranoica. Qué pasada, tío. Ahí hay fallos, eh. Fallos en la... En el mapeado. Desgraciados. Vale, pues... Vamos a dejarlo con el... Azotea Transtar, justamente. Y espejo energía, vale. Con esto podemos apagar y encender el espejo. Vale. Carga en el tenero y el tenero. Vale, vamos a dejarlo así, ¿no? Porque mola. Está guay. Y... Nada más, ¿no? Aquí no hay nada más que ver. Pues nos vamos. Eh, están estos cristales rotos, tío. No mola. Qué pasada, tío. Vámonos. De hecho... Creo que lo vamos a dejar... Por aquí enseguida. Porque llevamos 50 minutos. Creo que va a ser lo conveniente. Y es que no hemos parado. No hemos parado. Vale. Vamos a dejarlo aquí donde estábamos. Aquí estamos un poquito más seguros. O sea, no se ve... Este cadáver, por cierto... Great... Miquel... Bueno. Vamos a arrastrarlo, eh. Por si acaso... ¿Dudáis? Podemos coger y arrastrarlo. Y mira qué puta carusa se la he quedado. Guapa. Más que guapa. Dios. Qué asquerosidad. Vale. Pues vamos a quedarnos aquí. Por cierto, esto no he visto. Mira. Rico, rico. ¿Qué es esto? No es nada. Vale, pues. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues. Comentadme en la caja de comentarios... Eh... ¿Qué os ha parecido? Esta primera impresión de... De Preu. De Preu. Prey. Prey, Prey, Prey. Bueno, pues. Vamos a dejarlo aquí, amigos míos. Si habéis notado un corte. Es porque he soltado un spoiler sin querer. Y lo he decidido cortarlo. Mejor, sí. Y es que... Quería que me poníais en la caja de comentarios. Que me pongáis en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido esta primera impresión de Prey? Si lo habíais visto antes... Bueno. Pero si no lo habíais visto nunca... ¿Qué os ha parecido? Esta cantidad... Esta... Este nivel de... De que puedes toquetear todo de un terminal. Modificar todo. Este nivel de secretismo. De que no recordamos nada. Y que están haciendo... Simulando como estamos en nuestra habitación. En nuestro edificio. Pero no estamos en otro distinto. A ver qué os parece, tío. Qué guapo está esta mierda. Pues nada. Dejaremos aquí. ¿Qué tal os ha parecido también la duración del capítulo? Ha sido demasiado largo. Ha estado guay. La lectura. Leo fatal. Pero bueno. Comentarme. En la caja de comentarios. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Por favor. Darme un buen like. Y os recuerdo que es el dedito hacia arriba. Y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Nos esperemos en el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. 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 Gracias por ver el video